Poco transparente, ¿no? Entonces no sabemos, digamos, si esa cifra corresponde a un sueldo normal, si, digamos, también lo que charlamos es que puede que, digamos, esos sueldos también tengan el aguinaldo, entonces, digamos, es una cifra mayor a lo que cobran anualmente, mensualmente, pero, digamos, los centrales que hoy las autoridades están cobrando sueldos de privilegio en un contexto de una universidad desfinanciada. Y con respecto a eso, creo que es importante mencionar que las autoridades de esta facultad prometieron bajarse el sueldo, concretamente Carlos Pescader dijo en Consejo Superior que se iba a bajar el sueldo hace aproximadamente un mes y hasta el momento no tenemos noticia de eso. Creo que sería una buena instancia como para que, digamos, haga público si ya se bajó el sueldo y se bajó el sueldo, ¿cuánto estaría cobrando y a dónde va a parar esos recursos? Porque también es importante pensar dónde van a parar esos recursos. ¿Con qué realidades cotidianas de los estudiantes se contrastan estos sueldos altísimos? Y hoy tenemos una crisis edilicia reconocida por el mismo rector de la universidad, que, bueno, nada, eso hace que en Humanidades no se tenga gas, que tengan que cursar con las aulas con frío. Después tenemos la precarización de los trabajadores docentes y no docentes. Sabemos que muchísimos de los docentes que están, digamos, frente a las cátedras trabajan a donorem o con una categoría muy baja. No se regularizan los concursos, muy pocas becas para los estudiantes en tanto económicas como de residencia, que eso también implica una restricción del ingreso a las universidades y la permanencia de los estudiantes en las universidades. Y, bueno, podríamos seguir hablando muchísimo más de, digamos, de la situación que hoy vive la universidad. Ahora, nosotros decimos, la universidad tiene tres patas centrales, la docencia, la investigación y la extensión. Tres patas que están completamente desfinanciadas y que hacen que la universidad quede subordinada a las decisiones que se toman desde el gobierno nacional, que te manda un presupuesto direccionado hacia los intereses que ellos tienen, o tener que ir a buscar fondos a empresas privadas, como está pasando en Neuquén, en donde se tienen que, digamos, acaba de reconocer el decano que va a construir aulas nuevas con fondos de las petroleras.